Acapulco Un nacimiento muy importante Dentro del marco de lo que es la música En México y sobre todo el Festival Acapulco La música en México Porque este esfuerzo de México suena Me parece muy importante Para recuperar ese espacio Que teníamos antes en la música En Latinoamérica México era el lanzamiento de tantos artistas Que unían de España, de Sudamérica Y realmente si nacías en México Como en Nueva York ya la habías hecho Entonces ahorita este esfuerzo grande Es volver a posicionar la música en México El tercero atractivo para artistas internacionales Para nuevamente hacer nuevos talentos Lanzar nuevas estrellas Y recuperar esa Ammonía que teníamos con la música México es un país de cantar, de bailar Y creo que el Festival Acapulco Le daba a Acapulco Una posición especial en el mundo Porque la semana del Festival Acapulco Los ojos de México, de toda la República De todo el continente, de muchos lados de Europa Estaban fijos en Acapulco Entonces esperemos que tenga la promoción suficiente Para que esté como en los viejos tiempos Y a pesar del Festival El lugar muy popular Que es lo que es el Jardín Sur Que sigue siendo el Jardín Popular Más importante del puerto Donde la gente va a ver a sus artistas Queremos pensar que queremos que el Jardín Sur Sea el lugar más pop Para los chavos Que tengamos a los artistas pop Lo que es el domingo y el lunes Y queremos también que la playa se active A través de la forma que tenemos que usarla Con DJs, con música Con muchas cápsulas visualizando Todo lo que está pasando En las partes de los deportes acuáticos Y la gente Ahora vamos a hacer una cosa nueva Que es en la parte de atrás Del Mundo Imperial Onde está el Centro de Competiciones Del Mundo Imperial Pues hay un lugar que muchos no conocen Pero es una cancha Casi dos veces el tamaño De la cancha del Estadio Azteca Para un grupo de 10 a 15 mil personas Que vamos a habilitar Para hacer conciertos masivos Con aire acondicionado Con baños, con camerinos Con seguridad, con estacionamiento Y vamos a hacer enlaces también Con diferentes programas en vivo Desde Acapulco Y lo que se refiere al reparto artístico Que va a hacer Juan Gabriel Juan Gabriel Pues tuvimos la oportunidad de visitarlo En donde vive en Cancún Y le planteamos el proyecto Y casi se quiere volver el padrino del festival Estamos hasta a punto de Poder grabar con él Algunas cápsulas Invitando a la gente Y como padrino del festival Acapulco Me parece muy importante También en este espacio de los monstruos Los tenemos a John Sebastian Tenemos a los Tigres del Norte Hablamos de una cosa Antes no vista en la televisión Que son Yuri, Emanuel y Mijares juntos Que eso me parece que va a ser muy importante Estamos también hablando un poquito De la parte pop Y me falta todavía confirmar algunos más Con artistas como B7 Rayleigh, Circo Pop Estamos hablando de Hot Dog Estamos hablando de Hash Estamos hablando de Rake Estamos hablando también de otros artistas Probablemente se incluyan a Ana Paula Probablemente empiecen también a Jessy Joy Estamos buscando eso Pero queremos darle gusto a todo A todo mundo Sabiendo que lo pop Pues es familias Muchas gracias Lo que es lo recupero Lo que es esta parte Tú ya te imaginas Lo importante que es Celulo de Namaste Esmante Eres Quiero Esmante Que lo permiten Dos O Si te Vas ino Gracias.